En el mercado regional, las papas del norte y de Argentina llevan la delantera. La producción local había caído y no había espacio para ese cultivo, pero todo comenzó a cambiar con un proyecto del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INEA. Nosotros cuando partimos el proyecto, partimos con una producción muy baja, donde las semillas que tenían los agricultores eran semillas muy antiguas, con una tremenda carga de enfermedades, por lo cual el rendimiento que obtenían los agricultores era de 6,8 toneladas por hectárea. Los agricultores estaban totalmente desanimados, no querían trabajar más con el cultivo, porque decían que en realidad la producción ya no se daba en Magallanes. 100 agricultores recibieron semillas que produjo el INEA y que certificaron como libres de enfermedades. El INEA está sembrando en este momento 4 hectáreas. El año pasado el proyecto consistió en la siembra de 1 hectárea, por lo tanto van a tener para abastecer a 300 productores contra los 100 productores que tuvieron el año pasado. Se le va a entregar semillas certificadas, o sea, libres de enfermedades, a estos 300 productores desde Puerto Oden hasta Puerto Williams. Entonces lo que hicimos nosotros fue demostrar al agricultor, a través de la prueba de variedades de trabajo en conjunto con ellos, en los mismos predios, que al tener una semilla de calidad certificada, una semilla sana y completamente, digamos, joven y de excelente categoría, nosotros podemos obtener mayores rendimientos. Eso sí, como en Magallanes tenemos clima tan extremo, sí o sí tiene que ser mediante el uso de tecnología básica, que es riego, como cualquier tipo de cultivo, y cortinas cortaviento. También entregaron a los agricultores asesoría y asistencia técnica, lo que aumentó significativamente su capacidad de producción. Se han logrado una producción de hasta 40 toneladas de papas. Tradicionalmente, lo que entrega una hectárea de papas aquí en Magallanes, en la región de Magallanes, es alrededor de 6 toneladas. Por lo tanto, los resultados que se están obteniendo con este trabajo que ha realizado Línea en estos últimos años, realmente es sorprendente. Por lo tanto, llamamos a todos los agricultores a acercarse a Línea para buscar esta tecnología que está en este libro que se va a entregar ahora a fin de año a todos los agricultores para que conozcan cuál es la técnica adecuada para llegar a producir hasta 40 toneladas de papas por hectárea en la región de Magallanes. Falta producto, se lo pelean. Cuando estuvimos sacando los cosechas, estábamos cosechando y ya nuestros clientes vecinos que tenemos acá y lo que venían a comprar ya nos estaban pidiendo en el mismo momento que nos estamos cosechando. Fresco, faltó, falta producción. Así que eso, con este proyecto, contar de nuevo el próximo año si vuelve a salir este proyecto, nosotros vamos a contar de nuevo con semillas y aumentar la producción. O sea, en este momento la gente, como asociación gremial, por parte nuestra, tiene que aumentar su producción para contar con bastante producto para esta nueva temporada. La segunda etapa del proyecto de las papas aumentará la cantidad de productores beneficiados y abordará soluciones para los efectos de las heladas en ese cultivo.